Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 120 de la telenovela turca, mujer, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seyda, Hatice y Ember. Ellos llevan una canasta de flores al llegar al cementerio donde se encuentra Yeliz. Cuando llegan a su tumba, ellos se paran frente a ella y comienzan a poner las flores. Al mismo tiempo, Arif está en el auto y le dice a Bajar que estaban muy preocupados por ellos al no poder ni siquiera hablar por teléfono. Bajar con un rostro pálido aún dice que ella también estaba angustiada y presentía que algo malo iba a pasar porque sabía que a alguien le habían hecho algo malo. Es por eso que lo llamó la primera vez pensando que él estaba lastimado o que le había ocurrido algo después de que ellos se fueron. Nos vamos a la casa de seguridad. Nisan está leyendo un libro con su padre mientras Doruk estudia inglés con Piril. Ella le pregunta sobre los colores que han estudiado y cuando le pregunta cómo se dice blanco, quien responde es Nisan. Piril sonríe y dice que ha estado poniendo atención, pero Nisan dice que no la escuchó. Eso ya lo sabía porque la tía Yale se lo enseñó. Piril sigue estudiando con Doruk. Volvemos al cementerio. Hatice, Seyda y Ember terminan de poner varias flores sobre la tumba de Yeliz y preparan agua para regarlas. Seyda dice que a Yeliz le gustaban mucho las flores, así que se pondrá muy feliz cuando las vea. Hatice riega el agua sobre las flores. Bajar y Arif llegan al cementerio y detienen el auto. Bajar pregunta si su madre está esperándolos. Arif responde que sí, al igual que Ember y Seyda. Ambos bajan del auto, pero Bajar ve la entrada del cementerio y se recuesta en el auto a llorar. Ella dice que no puede hacerlo, aún no puede creerlo. No sabe qué están haciendo allí, si Yeliz no puede estar muerta. Bajar comienza a pasar por la etapa de negación y le pide a Arif que la lleve lejos de allí. Arif dice que está bien, entonces cuando se sienta preparada volverán, si eso es lo que quiere. Bajar toma aire y con mucha valentía entra al cementerio con Arif. Ellos caminan hasta la tumba de Yeliz en donde los reciben Hatice, Ember y Seyda. Bajar solo mira hacia la tumba, camina y llora sobre ella diciendo que su querida amiga no puede estar muerta. Ella les pide a todos que le digan que esto no es cierto, pero nadie dice nada y la miran con mucha tristeza. Bajar toca la tierra que envuelve la tumba y le dice a Yeliz que no se imagina cuánto la amaba. Todo esto fue su culpa, lo lamenta mucho y no sabe cómo podrá vivir con esta terrible pérdida. Seyda y Hatice se acercan a ella y la abrazan intentando consolarla. Bajar no puede disculparse con Yeliz por haberle robado su vida y le dice que la extrañará toda la vida. En la noche todos salen de casa de la madre de Yeliz y Arif dice que llevará a Bajar de vuelta con sus hijos. Bajar se despide de sus padres, Ember le envía besos a sus nietos y finalmente ella abraza muy fuerte a Seyda. Luego junto con Arif caminan y entran al auto. Ember, Seyda y Hatice toman un taxi y también se dirigen a casa. Arif le entrega a Bajar un teléfono nuevo con un cargador. Ella le agradece y Arif le dice que no quería decirlo frente a sus padres, pero sería mejor si va con la policía y da su declaración, ya que el homicidio ocurrió en su casa. Él ya le dijo a la policía que ella no estaba en casa, pero aún así debe asistir a una comisaría lo más pronto posible. Bajar solo responde que lo hará. Arif dice que piensa que debería pasar la noche con Yale ya que nadie conoce su vínculo con ella y así podrá ir a la policía en la mañana. Él puede recogerla y llevarla con los niños de vuelta. Bajar dice que sí declarará, pero no será mañana, pues primero debe volver a esa casa para rescatar a sus hijos. Arif dice que los niños no tienen nada que ver. Es urgente que vaya mañana a la policía y declare que no conocía a esos hombres que fueron a su casa. Además, debe decir que no estaba enterada de la muerte de Yelis porque se estaba quedando con una amiga. Bajar muy seria dice que no dirá nada de eso. Su intención es confesar que Sarf Sesmelia está vivo y que todo lo que ha pasado hasta ahora es su culpa y es el único responsable. Al mismo tiempo, Sarf entra a la sala de la casa donde Piril se encuentra tomando un té. Él pone más leña en la chimenea y Piril le pregunta si por fin se durmieron sus hijos. Sarf responde que sí. Piril le pregunta si está seguro de que Bajar regresará esta noche, pues quizás su novio Arif no permita que pase otra noche allí con ellos. Sarf enojado se acerca a Piril y le pregunta qué es lo que acaba de decir. Piril repite que el novio de Bajar puede que no la deje quedar con él en la misma casa. A nadie le gustaría eso. Sarf le dejan claro que ellos no son nada y no la puede obligar a nada. Piril le dice que es normal si tiene pareja o acaso olvidó que para ellos llevaba muchos años muerto. Por desgracia es un hecho y lo acepte o no, ese hombre es el novio de Bajar. ¿Por qué cree que no le dijo que ella estaba viva? Porque cuando lo descubrió también se dio cuenta de que no estaba sola y decidió ocultar la verdad. Sarf le pide que se calle y que mejor se vaya. Piril le dice finalmente que si no le cree, Munir tiene fotografías románticas de Bajar y Arif en una cafetería. Se las puede enviar ya mismo a su teléfono si quiere, claro, si su corazón está dispuesto a soportarlo. Pocos minutos después Bajar llega a la casa y camina hacia la escalera en donde se encuentra a Piril, quien le da sus condolencias. Bajar ni siquiera la mira y sigue su camino hacia el segundo piso. Ella entra a la habitación donde sus hijos están durmiendo, les besa en su frente y se acuesta a su lado. Por otro lado, Emre está cerrando la cafetería por el día de hoy. Ibil espera que se ponga su abrigo y le dice que en verdad lamenta todo lo que pasó. Emre le pide que no lo lamente más bien, mañana le dará el número del señor Ember y luego podrá mudarse a su nueva casa. Ibil pregunta qué pasará si no la quieren allí. Emre solo responde que no le quedará de otra que dormir en la calle. Ambos salen de la cafetería y es así como acaba el día. Al día siguiente en casa de Hatice la alarma de Sirin suena y ella se levanta. Al salir de su habitación ve que sus padres han tomado el colchón que había en su antigua habitación y les pregunta qué están haciendo. Ember solo le pide que ella termine de sacarlo a la calle pues han rentado esa habitación a una joven. Sirin le pregunta a su madre si una extraña vivirá en su casa y Hatice dice que no es una extraña sino la prima del señor Emre. Sirin pregunta quién es Emre y Hatice le dice que es el jefe de Bajar. Como ella no está entonces ellas están trabajando en la cafetería y la prima del señor Emre necesita un lugar donde vivir. Sirin les dice que al parecer son buenas personas para estar haciendo esto y les pregunta si al menos conocen a la joven cómo saben que no es una psicópata o una asesina serial o cómo decidieron que era una buena chica en sólo un par de días. Ella detiene a sus padres quienes están sacando todo del cuarto y les pregunta si al menos le pidieron antecedentes penales. Ember le dice a su hija que mejor haga silencio y los ayude. Sirin enojada se disgusta con la noticia y dice que deberían darle la bodega a esta joven mientras ella recupera su habitación. Sus padres no responden nada. En la casa de seguridad Nisan despierta y ve a su madre junto a ella con los ojos abiertos. Nisan se siente y dice que le gustaría que todo esto fuera sólo un sueño. Esto la haría muy feliz. Bajar se sienta también y le dice a su hija que necesita hablar con ella algo muy importante. Necesita de su ayuda porque hay que salir de esa casa pero su padre no se los permite. Nisan pregunta por qué él no los deja ir pero Bajar responde que sólo tiene que confiar en ella. Será lo mejor salir de esa casa. Nisan mira a su hermano y dice que ella no tiene problema en irse pero Doruk se pondrá muy triste. Bajar dice que es por eso que no le dirán nada al pequeño Doruk hasta el último minuto. Esta noche saldrán de allí y Arif los estará esperando afuera en su auto. Cuando todos estén durmiendo se irán en silencio con él. Ella le pide a su hija que le ayude para que Doruk crea que es sólo un juego para que decida ir con ellas. Nisan dice que está bien. Doruk despierta y saluda a su madre mientras la abraza. El capítulo acaba con Ember. Él se despide de su esposa e hija quienes salen para ir a trabajar. Él va rápidamente a su cuarto y se cambia de ropa. Sirin le pregunta a su madre cómo está y dónde está Bajar. Hatice le dice que ella regresó a la casa donde estaba. Sirin sonríe y dice que la vida da muchas vueltas. Solía ser la esposa de Sar pero ahora es sólo la amante. Hatice se detiene y le dice que no se atreva a decir eso. Bajar no está en ese lugar por gusto. Sirin dice que está bien para no seguir peleando y le dice a su mamá que aunque no le pregunte por su trabajo le dirá que ha sido maravilloso. Se siente como una estúpida en medio de las telas. Sirin le pide a Hatice que le ayude hablando con su padre para que no la obligue a seguir trabajando allí. Hatice dice que no tienen dinero y si deudas como la que tienen con Zarp. Conoce a Ember y si no paga morirá de angustia. Es por eso que las dos deben colaborarle. Ella sigue su camino y Sirin también camina sin despedirse. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.